bienvenidos a un nuevo programa de libertad constituyente televisión hoy vamos a conectar como habitualmente en este programa de coloquio y análisis con pedro manuel gonzález que está en madrid hola pedro qué tal estáis y con fernando de las heras desde murcia hola fernando gracias por invitarme pues hoy hemos cambiado el formato habitual de este coloquio porque desde que empezamos a hacerlo hemos estado analizando los fundamentos sobre todo algunos capítulos de teoría pública de la república constitucional y también creo que habíamos empezado con el concepto de libertad política colectiva pero hoy vamos a retomar tradiciones de radio libertad constituyente y vamos a comentar alguna noticia para qué y que han surgido es bastante jugosa en la tenemos varias noticias de del país y del español y vamos a la primera la vamos a leer teniendo en cuenta que que a raíz de todas estas operaciones de mociones de censura en distintos gobiernos regionales etcétera pues ya al hilo de esto en el español en la edición en la edición del 29 de marzo tenemos el titular ahora no podemos decir la página porque el español es un periódico digital pues en esta en esta noticia el español nos dice pablo iglesias gana las primarias de podemos en madrid con cerca del 100% de los votos el equipo de iglesias ha sido la única lista presentada completa a las primarias es decir ninguna persona se enfrentó al actuar líder del partido en el proceso así que yo la verdad no sé yo no sé ni por dónde empezar porque porque realmente la noticia es muy jugosa aunque como queremos ser muy breves hoy pues vamos por orden lo primero el nombre de las elecciones es que aquí todo el mundo se ha empeñado en llamar las primarias no sé si es que la la vikipedia o vulgarpedia también las considera primarias estas elecciones internas que hacen los partidos estatales en españa pero para ello entiendo no sé lo que lo que pensáis vosotros me corregiréis que para considerar que las elecciones son primarias tienen que estar apoyadas por alguna jurisdicción estatal o gubernativa o electoral institucional pública como pasa en general en eeuu pero aunque fuera así también tendríamos graves problemas lo primero lo de la lo de la denominación si no sé si quieres comentar algo pero yo creo que deberían llamar las elecciones internas del partido tal o primarias no sé lo que pensaréis bueno yo lo primero que a mí es que como dice ahí que pablo iglesias gane con un 95% es que me parece una porquería eso que es 95% eso es una derrota o sea para pablo iglesias dentro del partido político unas votaciones internas para elegir al macho alfa como máximo representante sin que nadie se atreva pero por dios 95% esto es una derrota prácticamente de pablo iglesias si es que aún me estoy acordando de aquellas elecciones por llamarle de alguna manera en las que hubo un empate exactamente al mismo número de votos no sé si eran 1124 por un lado y 1124 por otro increíble empate en podemos en la cuna de la democracia interna de los partidos estatales es una antinomia una contradicción en términos en los términos propiamente dichos no porque ningún partido y ya desde lo conocemos desde la ley de hierro de las oligarquías los partidos socialdemócratas es absolutamente imposible y además de imposible es intrascendente porque lo que importa es la democracia en lo político no la democracia en la política eso tiene el mismo valor que las elecciones del real madrid o las del barcelona que han tenido lugar hace poco el mismo valor político y la misma trascendencia representativa tienen esas elecciones internas esas votaciones internas de los partidos para quién es para saber quién es el que hace las listas que las elecciones que puedo tener yo o sea son más importantes las elecciones de mi comunidad de propietarios que la de estos partidos políticos estatales yo la verdad es que poco más puedo añadir pero a mí es que lo que me resulta realmente chocante es eso de que es la única lista presentada completa a las primarias es decir solo se ha presentado él y su equipo y aún así lo llaman votación lo llaman elegir pero que qué está eligiendo si solo hay uno solo podía salir uno si la única novedad es que haya un 5% aproximadamente de personas que voten en nulo o en blanco pero yo realmente decir que se ha elegido que ha ganado las primarias pero para ganar tendrás que enfrentarte a alguien a quién le ha ganado si te has presentado tú solo yo es que no sé cómo lo veis vosotros pero luego al final de la noticia aparece una movilización una movilización récord de la militancia teniendo en cuenta que las primarias han durado tan solo dos días debido al adelanto electoral entonces han durado solo dos días mucha gente ha votado pero solo se podía votar por una candidatura no sé yo lo veo lo veo reírse de la gente directamente no sé cómo lo veis vosotros es que además votan una lista vosotros fijaros que en las candidaturas para la asamblea legislativa de Madrid a mí siempre me sale más bien de la provincia de Madrid porque es lo que siempre llevaba 150 años siéndolo más que pero bueno que es lo que yo creo que es realmente Madrid una provincia entonces la lista esta igual son 30 ¿no? porque o 25 no sé los que serán pero tienen que ser bastantes entonces tienen que votar a 30 es verdad que son internas y en el partido más o menos los pueden conocer pero es que no es que estén eligiendo a una persona dentro del partido que bueno pues se puede analizar le conocen tal y se puede presentar varios de hecho sí que se han presentado algunas otras listas parciales pero no completas pero entonces tienes que analizar si se presentan tres listas y son 30 cada lista 90 biografías o sea eso no tiene sentido alguno cuando hay elecciones y lo que sale por ejemplo en Estados Unidos es elegir una persona también en las primarias o en las caucus en los caucus que los caucus sí se parecen un poquito más a las elecciones internas pero también yo creo que la mayoría de los estados tienen una colaboración para la organización y para el control de la administración electoral estatal pero como no estoy absolutamente seguro tengo dudas pero en este caso en Estados Unidos como es lógico se presenta un diputado para cada cargo del que haga las primarias al presidente o al senador o a representante o al alcalde lo que sea si las hacen se presenta uno o sea es normal que haya una votación y que las personas que tengamos que votar podemos analizar la biografía los logros y las cualidades de una de dos o tres personas pero de 60 o de 90 porque en la lista hay tropecientos pues claro ahí te meten lo que quieran o sea al al golfo del barrio lo meten ahí en la lista tú no sabes quién es es un cachondeo que es uno de los principales problemas de la partidocracia lo de las listas que es que las listas son imposibles de ni siquiera de analizar son unos empleados del partido que ponen ahí y hala por eso nosotros lo que defendemos es que todos los órganos electivos lo que se dirige es a una persona al presidente del gobierno de la república a un diputado al presidente del consejo de justicia pero a una persona porque si no es que meten ahí es un paquete de 40 personas o nada no tiene sentido ningún eso también en general es que además date cuenta es que yo creo que además incluso no debemos de confundir con lo que es para un cargo público político a lo que es una elección y tema de un partido porque en realidad lo que estás haciendo ahí lo que hay es una lista para hacer una lista no sé si me explico o sea es una lista para hacer una lista pero esa lista para hacer una lista no me importa lo que me importa es que de ahí salga una lista que es así me vaya a afectar a mí como ciudadano que es que creo que esa es la clave y la madre del cordero de todo esto es decir se está haciendo una designación de personas que te van a imponer a ti algo que no te represente en absoluto es una lista para hacer listas no se trata de la manera entre que los bandidos deciden repartirse el botín o sea que es muy democrático que curro jiménez con sus bandoleros se reunieran en sierra morena y dijeran cómo se van a repartir el botín entre ellos y a eso es a lo que ahora se le está llamando democracia interna es que eso a mí es lo que realmente me parece bochornoso y preocupante que se nos esté vendiendo que eso es una muestra de la democracia cuando es una muestra de cómo se deciden repartir entre ellos el botín del estado internamente en los partidos políticos es que eso creo yo que es lo capital y lo realmente importante de esto de este tema sí yo creo que podríamos estar días hablando de las listas a raíz de esta lista provincial o regional o autonómica de podemos y de los demás no porque es una es una locura no tiene representativo un partido que haga primarias como no las haga totalmente es igual es lo mismo que más da a los ciudadanos que nos importa lo que hagan dentro de un partido si un partido en cuanto sea mínimamente grande ya va a estar regido por la ley de hierro es imposible que los militantes realmente sean determinantes pero por la propia naturaleza de lo que es una organización así entonces lo que tiene que hacer es que el que quiera que se presente nosotros no defendemos que haya primarias en españa que se puede pedir lo hemos explicado bastantes veces unos avales unas firmas mínimas no tan y que cualquier candidato se presente y ya está directamente al cargo y no hace falta tanta primaria ya los partidos verán si le apoya a uno o le deja de apoyar ellos verán si los partidos son para ayudar al candidato pero claro en la partidocracia el partido de la candidatura es para ayudar al partido entonces está o sea totalmente tengo la cabeza para llevar una gorra pero pienso con un pez pues nada yo creo que fernando tú tú eres el que tienes la adicción impresa del país así que si quieres léenos la siguiente noticia que hayamos seleccionado si la siguiente noticia está en la página 17 del país de hoy 30 de marzo está titulada la policía esgrime una orden interna para irrumpir en fiestas ilegales en domicilios y después continúa diciendo las imágenes de policías que derribaban el día 21 la puerta de un piso en madrid para identificar a las 14 personas que estaban celebrando una fiesta ilegal han generado polémica tanto en el atestado del incidente como en el otro similar del día 22 los agentes alegaron que entraron sin orden judicial amparados por la ley de seguridad ciudadana y por una orden interna emitida días antes por interior para aplicar las medidas acordadas por sanidad y las comunidades para frenar la covid 19 diversos juristas consideran desproporcionada la actuación y luego pues ya en la noticia habla de estos dos casos que han aparecido en televisión que uno de ellos fue por el método del resbalón también se habla de siete litos flagrante o no habla de los artículos 9.13 y 16.1 de la ley de seguridad ciudadana conocida como ley mordaza y que fue avalada por el tribunal constitucional luego habla de los atestados de cómo los agentes no solicitaron orden judicial para entrar pero que entraron por necesidad urgente de intervenir para detener a los autores e impedir la propagación del mal y luego hablando pues eso el derecho al descanso de los vecinos de proteger la salud pública etcétera no sé si queréis comentar algo de la noticia la razón de estado esto es la razón de estado esto es una barbaridad y luego que haya gente animada juristas juristas es una vamos una palabra que se les llena la boca es jurista y que es esto de un jurista que el tribunal constitucional vale lo que diga el gobierno pues oye tampoco me voy a extrañar si los nombran ellos nada nuevo bajo el sol pero esto de que te tiran la puerta abajo porque estés cometiendo supuestamente o presuntamente una infracción administrativa dentro de tu casa pues oye me recuerda bastante a Alemania a los años 30 no sé a vosotros pero vamos a ver para que la policía pueda entrar en un domicilio a lo poco que sé yo de derecho o le das permiso como a los vampiros para que entren en tu casa o o hay o tienes una orden judicial o hay un delito flagrante por ejemplo tienes indicios fundados de que detrás de esa puerta se está cometiendo una violación en estos momentos o están pesando y cortando cocaína vale pero porque se esté cometiendo una infracción administrativa lo más estupendo de todo esto es que se justifica ya que se diga que se esgrime una orden interna para entrar en los domicilios de la policía esto ya da bastante miedo o sea que esgrimen una orden interna pero esto que es pero bueno ya el razonamiento de fondo ya es el colmo en el que te dicen que claro que sí que se está cometiendo un delito flagrante para justificarlo y fijaros cuál es ojo al dato que ese delito es la desobediencia a la obligación de identificarse que recoge esa ley de seguridad ciudadana fantástico pues por esa regla de tres pueden entrar siempre que quieran basta con que llamen a tu puerta y digan sal fuera para que tú digas no y hay delito flagrante y te tiran la puerta abajo o sea es una norma jurídica en blanco en el derecho penal o sea es una barbaridad cuando además el ordenamiento jurídico sí que tiene instrumentos para ello que se vayan a juez de guardia y se pida una orden de entrada porque se está cometiendo una ilicitud y que sea el propio juez el que por lo menos lo valore en ese momento aunque se columpie el juez pero que por lo menos lo valore pero a mí esto desde luego me parece una brutalidad no puedo definirlo de otra manera es que además cuando decíamos siempre que los derechos civiles que están reconocidos en España por la constitución y otros ya habían sido viniendo reconocidos durante desde el siglo XIX y claro están otorgados y no lo decíamos de broma cuando son derechos otorgados es que pueden pueden retirarse igual que te los han otorgado y ahora lo estamos viendo porque algunos comentaristas nos dicen hombre que exagerados seis sois unos teóricos como que son otorgados pero los tenemos pues mira ahora ya los hechos nos están probando sobre todo en el 2020 y ahora en el 2021 más que efectivamente veis como se van retirando y violando los derechos otorgados porque no proceden de la libertad política tenemos un régimen político que no respeta los básicos fundamentos de la libertad de los ciudadanos de la libertad política que es la más importante la libertad fundadora de todos los demás derechos pues entonces los retiran cuando quieren y salen juristas que a lo mejor deberíamos llamarlo rábulas que creo que en Roma llamaban rábulas al 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 que había estudiado leyes pero que no las conocía ni sabía aplicarlas pero lo hacía continuamente entonces vamos a ver tenemos una prueba ya clara ya hemos tenido muchas más a lo largo del régimen pero es que esto es increíble porque por una infracción administrativa te entran en casa sin orden judicial cuando el objeto de la denuncia tiene para poder entrar a la policía sin orden judicial tiene que ser un delito no el hecho de que luego tú puedas cometer un eventual delito de no identificarte pero si además Pedro el delito de por no identificarse al requerimiento de la policía entiendo que es en la vía pública o cuando la policía ya está en un local legalmente dentro no antes pero ya va por un delito de desobediencia grave a la autoridad policial pero es que fíjate además una cosa muy importante porque es que además tuve con un notario el otro día pequeño así diferencias en otro foro pero si es que para y Estado de Derecho ni eso ni eso pero si precisamente la definición de Bonmol era la limitación del Estado policía que es esto lo que sale en esta noticia esto es el Estado policía pero si el Estado de Derecho es precisamente nace para la limitación del Estado policía la discrecionalidad de la administración pública en el desempeño de sus funciones ni siquiera Estado de Derecho ya ya ni la pública de leyes ¿dónde vas? esto ya ya vamos o sea ni siquiera Estado de Derecho no claro esto ya ni siquiera es el Estado de Derecho en su concepción original o sea es Estado policía o sea la ley da igual es lo que diga la policía exacto 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 bueno luego más abajo en las noticias se habla de que el Tribunal Constitucional no puso objeciones a a la Ley de Seguridad Ciudadana y aparece consciente de que la actual situación de la pandemia no había que coartar la capacidad de las fuerzas del orden para perseguir infracciones administrativas relacionadas con la puesta en peligro de la salud pública el Tribunal Constitucional pues ya sabemos quién lo elige y por lo tanto pues ya sabemos que cuál sería el posible fallo que que tendría ¿no crees Pedro? sí tal cual yo es que cuando ya veo veo cosas así de la garantía la garantía constitucional la tenemos en las personas que eligen los políticos sobre las leyes que ellos mismos nos ponen pues entonces no tenemos garantías y por lo tanto lo que decía Juanjo pues es verdad que son derechos otorgados que quien te los da te los quita y eso y eso es lo que aquí está ocurriendo con la entrada en viviendas particulares por si quieres sí lees la siguiente que tenemos que ya es de de Chile perfecto así vamos así vamos de menor a mayor ¿no? sí el presidente chileno internacional página página cuatro del país de hoy martes 30 de marzo el presidente chileno plantea de nuevo aplazar comicios por la crisis sanitaria y luego sigue Piñera busca apoyo de la oposición para que se pospongan las elecciones locales y una votación del proceso constituyente y luego comienza la noticia diciendo que la pandemia se ha llevado por delante las elecciones previstas dentro de dos semanas en Chile para elegir a las autoridades municipales gobernadoras y los 155 constituyentes que redactarán la nueva ley fundamental del país 155 constituyentes ¿es esto un proceso de libertad constituyente? lo que es es un proceso que es algo dinámico evidentemente pero ahí yo no vamos y no veo para que haya libertad constituyente lo primero que tiene que haber es una elección entre las formas de estado entre las diferentes formas de estado y de gobierno si eso no existe a partir de ahí pues ya nada y luego por eso porque es que un proceso constituyente es todo o sea el proceso constituyente es lo que pasa en la dictadura el proceso constituyente es lo que pasa a cualquier otro régimen o cualquier modulación del régimen que existe porque constituyes algo y ese es un proceso dinámico pero amigo lo que falta ahí es la palabra mágica la libertad constituyente porque además ni ahí en la noticia sale cómo se eligen a esos señores que van a hacer la constitución ni en qué momento ni qué ha pasado antes ni qué va a pasar después de esa elaboración de constitución porque a mí si esos señores son unos señores que se ven elegidos por listas de partido y que no representan absolutamente a nadie pues es que nos hemos quedado como estábamos en la relación que puede salir algo mejor bueno no digo que no pero en la relación entre los gobernantes y los gobernados va a ser la misma que es la madre del cordero y además yo lo más grave que veo así por encima ya solamente viendo lo que conocemos de Chile aparte de que hayan suspendido las elecciones por el tema sanitario y tal es que vamos a ver cuando el periodo de libertad constituyente que nosotros proponemos y además pero más que nada porque no puede hacerse de otra manera no es porque no es una no es una elección caprichosa implica que no es que se elijan los diputados constituyentes para hacer una constitución que ellos acuerden y cocinen entre ellos no no previo a las elecciones constituyentes suponiendo que creo que no es lo que ha pasado en Chile porque es verdad me parece que hay un sistema proporcional en Chile con lo cual ya no hay representación pero vamos a suponer que si hubiera representación en Chile bueno pues entonces no tendrían antes de elegir la la asamblea constituyente tendrían que haber hecho otra cosa que es en el referéndum que hicieron para si hacíamos una reforma de constitución allí solamente han elegido vamos a hacer una nueva constitución o no no oiga tiene que ser un referéndum no previstitario que quiere decir que no se contesta sí o no lo que hace falta es un periodo largo unos meses un año para que de la sociedad surjan las posibles propuestas de constitución y entonces lo que el referéndum tiene que ser sobre dos o quizá lo sumo tres en el caso de Chile igual hubieran sido dos porque ya es una república no se iban a plantear el cambio de la forma de estado pero probablemente si la elección entre una república presidencialista con el sistema mayoritario o una república parlamentaria que también es difícil en Sudamérica porque por encima son todas repúblicas presidencialistas aunque el problema es la representación y otros y otros truquis que tienen también las constituciones esporoamericanas lo normal como decía antes de de las elecciones constituyentes es que en ese referéndum constituyente se elijan ya cosas más concretas no dar carta blanca a unos diputados aunque fueran representantes para que ellos entre ellos hicieran un acuerdo no, no, no aquí ya de antemano hay que determinar qué tipo de constitución qué forma de gobierno queremos en sus líneas fundamental no si te dejo que cambie la constitución nada pon lo que te dé la gana y luego dependiendo de lo que ellos lleguen a un acuerdo y tal es que esto no hemos entendido nada entonces el problema es que por desgracia Chile que hubiera sido una gran ocasión para para que hubieran hecho un proceso de libertad constituyente pero claro falta la hegemonía cultural de la libertad política no saben cómo hacer un periodo de libertad constituyente efectivamente como bien dice Juanjo todo tiene que ir de abajo arriba esto tiene que ser que haya un tiempo en el que todas las ideas emanen desde debajo y elijamos a unos representantes que tengan un mandato imperativo que tengan algo que tienen que hacer no simplemente un cheque en blanco ese es el gran problema que existe en la elección de Chile y que al final lo seguirán aplazando con esto el coronavirus está siendo una excusa ideal para no cambiar muchas cosas y sin cambiar otras que se interesan al poder político nada simplemente eso que tengamos claro que los conceptos no son caprichosos y que los conceptos para llegar a la verdad de las cuestiones políticas tienen que ser utilizados con propiedad que no es lo mismo un proceso constituyente que un proceso de libertad constituyente o un periodo de libertad constituyente no es lo mismo proceso para que los dedos van a procesar al personal pues no lo que queremos es un periodo de libertad constituyente para elegir entre la forma de estado y gobierno y después a partir de ahí elaborar una constitución será de libertad constituyente si termina en la libertad constituyente realmente si termina la libertad política colectiva pero no todo un proceso constituyente ha de terminar en la libertad colectiva entonces sí que sea un proceso simplemente la palabra proceso que en sí mismo no significa nada bueno ni nada malo sino una definición de algo que es dinámico de algo que se produce en fases y nada malo muy bien pues no queremos hacer un programa más largo para no cansar demasiado a nuestros oyentes aunque bueno nos gustaría seguir un poco más y nos podríamos estar bastante tiempo pero vamos a ser breves y nada Pedro y Fernando muchísimas gracias por participar gracias a vosotros y en los próximos programas intentaremos seguir analizando tanto nuestros fundamentos como la también la actualidad política que está siendo cada vez más más determinante y más importante en este en este 2021 que veremos cómo se cómo se cómo se cómo se desarrolla y a nuestros oyentes pues les damos muchas gracias por habernos atendido y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos chau